Donde esta la nena que quieres ateo, 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 ateo Y aunque andamos fina hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 nalga pa' aquí Cosa para siente, pues tenga cierto, va hermanito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía, y tercero, le gusta eso, como a rato Tu tatura sin ir al jean, a con Luis Boutin, maquillaje de Sephora, panty te suprim Tu celular y tu corazón tienen fin, por la ley llora, todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente, si te pide el 1 al 10, yo te doy un... Si ayer cumpliste los 18, tienes premio, toma huevo, ey La meto, la tuerzo y la saco, batiqueo, como un cola cao Corona mi huevo y me marcho, ay, mai, voy to' colocao Hay jaleo, quiere bombeo, en que Holandia... Ajena pero yo de ella me adueño, quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo, parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Tírense muchachos Encontré el Patito Juan Ay, ay, ay En la esquina de esa Juan Ay, 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 ay Mamá, sé, mamá, está, mamá suelta Tarde, dice, que llegue, dice que está revuelta ¿Qué quieres que te toque la cintura completa? ¿Quieres que te baile y que te cambie? Pa' compartirlo contigo mujer Toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar Mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar Cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora, otro fuma sativa Que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina Quiere verme mal Baby me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Lady es que tú eres mía Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con lo estoy arrollatado, los ojitos se me ponen Tengo una nota, no la to... Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Eh, macarena Marla tu cuerpo pa' la hija Marla tu cuerpo pa' la hija Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida O grave faz tú Y a bondadela Killa West inside Killa Ay Tu, la basura sin ir al gym Bajo Louis Vuitton Magia ir de Sephora, punch y de Supreme Tu celular y tu corazón tienen pin Por alguien llora Toda la relación es un pin Cómo se siente, cómo se siente El día del uno al diez Yo te doy un pin Pim, 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 siéntanos Pim, 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 fuyano Pim, 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 siéntanos Pim, 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 ah Cuero con cuero, dan cuero Cuero con cuero, dan cuero Cuero con cuero, dan cuero Pinche culo Look at this Du, 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 du Bú, 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 bú. Bú, 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 bú. Bú, 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 bú. Yo, yo, yo. Drop your glasses. Boom. Bitch, I'm a ghost. I just go on for days and days y'all hacen moos. y a la banda de la paz y tú sabes cómo soy medio que de su corazón apagó el sensor le ofrecí un trago y no lo pensó y solo acabo lo que empezó y a la banda de la paz a la banda de la paz 1,2,3 creo que tengo que ir no te pierdas 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 en todas las posiciones ponerte y aunque fue un placer conocerte chingamos y ya no quiero verte no te pierdas 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video